Nos decidimos a venir a visitar la tienda de los sultanes porque estamos aprovechando para vestirnos del campeón. ¿Qué les parece si me acompañan para que conozcan la moda sultana? Ya vieron que tienen ropa para este invierno, tienen unos preciosos chalecos para caballero. El regalo de navidad lo pueden encontrar ustedes aquí. Tenemos también sudaderas y tenemos este que la verdad fue mi favorito. Y yo creo que ya tiene dueño para este próximo posadas e intercambio de regalos. Y que comience el photoshop. Yo pensé en un principio que solo había dorado y no, es amarillo y es mostaza. Aferrada sigo con el color mostaza y me dieron el primero mole. Miren, además, déjenme decirles que es la moda del campeón. Es la moda del campeón. ¿Te gustó, amiga? Claro, me encantó. Está súper padre. La gorra sí la puedes combinar con el logotipo de los sultanes en color dorado. Ella está modelando también una bonita gorra camuflajeada en tonos grises. Esa gorra está diseñada para ese jersey. Ahora, lo que estaba viendo es que la tela está súper delgadita, está súper rica, súper fresca, para que ustedes vengan a apoyar a los sultanes en la próxima temporada 2019. Pues yo le estoy modelando una hermosísima gorra. Este hermoso jersey que también me enamoró porque trae mostaza. Pero, a diferencia del otro, usted tiene las manguitas en color gris. Y también tiene el logo de campeones. Esto fue Moda Sultán.